Todos en la tarde, tres minutos, la química del amor, literalmente, son muchas las sustancias y reacciones que se dan en el cuerpo cuando Cupido aparece, y esto nos lo explica la doctora Fernanda Lucía. Buenas tardes, vamos a hablar de la química del amor, de todas esas reacciones desencadenadas, por lo que se ha llamado el flechazo amoroso, porque para los científicos, sin duda, se trata de un fenómeno biológico en el cual hay señales visuales, acústicas, olfativas y hormonales. En instantes, las flechas de Cupido no alcanzan el corazón, sino el cerebro. En él se activan cuatro zonas, dos en la corteza cerebral, la parte más desarrollada, y otras dos en zonas más primitivas, propicias para el sentimiento de dependencia. El choque amoroso libera sustancias químicas que causan euforias similares a las que se producen con el consumo de drogas. Algunas son dopamina, oxitocina, adrenalina y vasopresina. Y del flechazo al beso no suele haber más que un pasito. El beso, que relaja, también libera sustancias químicas. Así que en este proceso de formar pareja y la reproducción del homo sapiens, podemos hablar de tres etapas, todas controladas por el cerebro. Primera, la atracción y el deseo sexual, alimentada en hombres y mujeres principalmente por la testosterona. Segunda, el enamoramiento, amor pasional u obsesivo concentrado en una persona, probablemente debido a una actividad intensa de la dopamina, un estimulante natural. Y tercera fase, el vínculo o amor duradero del apego y compromiso que permite a dos personas seguir juntas. Se atribuye a un nivel elevado de oxitocina, la hormona materna o del amor. Para terminar un dato curioso, más del 90% de las personas se besa, al igual que otros mamíferos como los rinocerontes o los lobos marinos. Por lo tanto, reacciones químicas complejas son en parte las encargadas de hacernos sentir a todos lo mismo, aunque pensemos que el nuestro es un amor único e incomparable. ¡Feliz tarde!